El sistema hay con 5 segundos más, voy con el turbo Amigos de Queda Pile Vlogs, estamos ya en el autódromo de Paso Yucan Ya trajimos aquí a Kit, estoy todavía viendo si me animo a meterlo a dar una vuelta tranqui Pero mientras aquí lo tenemos un ratito en exhibición Y vamos a ver nuestros amigos con sus autos Mopar, a ver que tal les va en el circuito Pero miren, guachen mientras estos carritos, que simpáticos están Y ahí en esa parte lleva su carburadorcito, ahí mero Ahí viene el Shadow Híjole, ese carrito se andaba saliendo Y ahí viene el buen Gobis Y ahorita me falta por grabar todavía el Cirrus Del David, ahí viene Ahí lo vemos a lo lejos Siempre muy confiado de sus Cirrus Pero ahorita vamos a ver como toma la curva de acá Híjole, decidió salirse Un chetubular lo agarras pero Tremendo Estos se vienen picodeando Está haciendo bastante frío Y nosotros vamos saliendo de De una pequeña tos Que ya nos duró casi una semana Pero ahí andamos todavía Todavía con el medicamento Así que bueno Aún así Hoy sabadín nos decidimos pues Venir al autódromo Nos sentimos un poquito mejor Entonces nos animamos a venir Ahorita vamos a ver Qué resultados tienen nuestros compitas El Yetita GLI Esas cosas sí Eso sí corre, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Un Swift? ¿O cuál? Sí, sí ¿Un Swift? Ah, pues Lalo tiene uno, ¿no? Tenía Tenía Pero nada, ya trae toda la farmacia Integrada ¿Y acá qué traes, Tocayo? Nada, puros caballos de fuerza Un 2.4 turbo 224 caballos, ¿no? 250 Tocayo Pues ahí van de nuevo los amigazos Me comentan que las curvas Sí están bastante salvajes Y la neta, pues el kit No lo traigo ni preparado para eso No traigo No sé Esta estabilizadora Esta estabilizadora Que luego se le puede añadir En la bahía del motor Solo sí que el carro Lo he ido arreglando La suspensión Todo eso Pero acorde al modelo stock No está pensado Para este tipo de ventas La verdad Y no quiero ahorita meterlo Aparte de que como les comentaba Hace rato Estamos algo agregados Así Vamos a ver mejor Cómo compiten Ahorita los amigazos Creo que todos son motor dog Me parece que el Shadow Igual trae Motor de Cirrus Se le hizo el swap Si no mal recuerdo Ahí tenemos al David Copperfield El Gobis Gobis Y el Shadow rojo Los Amigazos un Che Shadow se repone la recta pero endemoniadamente y ahí ya pasó el Stratus del Govis ya lo rebasó parece que aquí ya es la última vuelta en la que ya deciden salirse aquí vemos los bólidos ya en reposo pero este el que logró rebasar al Stratus es lo que les decía trae el swap el swap completo que filtro de alto flujo ni que nada vean su pequeño turbito su pequeño turbito ahora si grabaste las curvas es lo que hizo el torreto en su película cuando le quita la manguera y lo va a volar en mil pedazos la cima en un beso en un peco suicida sufríte de cortina no viva mis sensores los guayantes no viva mis sensores no viva mis sensores no viva mis sensores no viva mis sensores ese güey ya va bien tranquilo como en la película de Ford contra Ferrari cuando empieza Matt Damon ahí a narrar hay un momento en la vida cuando vas a 7000 revoluciones por minuto no hay más eres solamente tú el carro y 7000 vueltas por minuto ese es el límite aquí los amigazos veo que ya se animaron a seguirle dando más vueltas continuas písale, písale Shadow písale, písale y esa música de fondo apenitas al pedo si lo rebasó jajaja y no se quedaron con las ganas se siguieron ahí va el Shadow va casi a nivel del mismo Sirrus ya lo pasó lo pasó el condenado y como en la mayoría de eventos siempre se nos olvida grabar la comida pero ya acabamos y bueno amigos hasta aquí el video del día de hoy espero que haya sido de su agrado y que lo hayan disfrutado espero que haya sido de su agrado y lo hayan disfrutado tanto como yo le hagan su like su buen comentario suscríbanse y activen la campanita de notificaciones hasta luego